Hola, bienvenidos nuevamente a Estilo Medellín. Yo como siempre con todo el estilo para compartir nuevamente con ustedes. Nos encontramos con Sergio que está desde otro sitio. Sergio, bienvenido, ¿cómo está? Pues María Camila, me encanta saludarla desde nuestros estudios en Bogotá. Gustavo Madrid, Dr. Med, es una verdadera institución en Medellín. Y es que él le apunta a los tratamientos estéticos. Los tratamientos estéticos son muy importantes para mantenerse bien y siempre con estilo. Soy Gustavo Madrid, yo soy médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. Y actualmente me dedico a trabajar en medicina estética. Cuando empecé la práctica en medicina estética, identifiqué varias cosas que es importante para cada paciente. Y es el resultado natural. Buscar siempre potenciar la belleza natural. Todos somos diferentes y queremos tener un resultado propio y personalizado. Ese es el enfoque de lo que yo estoy tratando de hacer en Dr. Med. Por eso es muy importante que cada que consultemos, estemos en un lugar que esté habilitado y que tenga profesionales idóneos para realizar los tratamientos. Queremos que no solamente se embellezcan las personas, también queremos que esta experiencia, que puede ser un poco traumática porque está asociada a agujas, sea una experiencia innovadora, una experiencia buena, una experiencia agradable y que nos va a dar un resultado muy bonito. Actualmente tenemos unos tratamientos enfocados en rostro y en terapia capilar. El tratamiento de rostro está enfocado en rellenos faciales, recuperación de los tejidos del rostro, en toxina botulínica, en revitalización de la piel y también tenemos terapias capilares para recuperar ese cabello que se va cayendo. Ahorita con la pandemia y con el estrés que estamos viviendo, la gente tiene tendencia a perder su cabello, entonces estamos enfocándonos mucho en ese tipo de terapias. ¿Pero cuál será el estilo de Gustavo Madrid y Dr. Med? En Dr. Med creamos un espacio con un estilo único, un estilo especial, un estilo buscando que los pacientes se sientan cómodos, que se sientan tranquilos, que quieran potenciar su belleza, de la mano de profesionales especializados en tratamientos faciales. Nuestra invitada del día de hoy es Salome Pérez, modelo. Salome, bienvenida. Hola, Cami, gracias. Hola, empezamos con un tema que para mí es bastante importante y es la crítica en este medio del modelaje, que es un tema bastante fuerte y que a veces nos puede pegar fuerte a las modelos. ¿Cómo te pegó a ti? Sí, a mí hay que saberlo manejar, obviamente, porque debemos entender que es un gremio demasiado pesado, pero es algo que debemos estar conscientes desde el principio y aceptar las cosas y también saber que todos estuvimos una primera vez en todo. ¿Cómo decidiste tú iniciar en este medio? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Qué personas te llevaron por este camino? Bueno, desde pequeña me llamó demasiado la atención y modelé para una revista y desde esto vine buscando una academia que potenciara como esas capacidades que yo tuve desde pequeña. Y así fue como encontré élite. ¿Cómo crees tú que el modelaje nos puede ayudar a nuestra evolución personal? Yo creo que es muy importante que nosotros creamos en nosotros mismos y eso es lo que hace el modelaje en nosotros, ponernos en un lugar, en un pedestal alto y hacer que nosotros tengamos como una visión de nosotros mucho mejor, nos veamos de manera linda, tengamos una autoestima alta, porque eso es lo que tenemos que proyectar, mucha seguridad. Salome, demasiado importante la seguridad para una modelo y no solo para una modelo, sino para una persona. Háblanos un poquito sobre tus redes sociales, invítanos para estar pendientes de todo tu contenido. Bueno, en Instagram estoy como arrobasalo-perezd y así es como me pueden encontrar, por ahí pueden ver un contenido bueno. Salome, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, sigan conectados con toda la programación. Total Medellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.